Efectivamente, se recepcionó de parte del Ministerio Público de esta ciudad una orden de investigar por el delito de lesiones menos graves en el contexto de violencia entre femeninas, por lo que destiene esta liga especializada, están realizando todas las diligencias y analizando los antecedentes para establecer la identidad de él o más responsables de este delito.